Federico Gutiérrez estalló por orden de arresto en su contra, pagando los platos rotos que generaron los corruptos. El alcalde Medellín responsabilizó a la administración anterior en cabeza de Daniel Quintero de haber vulnerado los derechos de una docente que estaba en estado de embarazo. El alcalde Medellín Federico Gutiérrez reaccionó a la orden de arresto homicidio que el juzgado 17 penal municipal con función del control de garantías emitió por desacato. De acuerdo con el documento, tanto el mandatario local como el secretario de educación, Luis Guillermo Patillo Aristizábar, omitieron cumplir un fallo de tutela que los obligaba a pagar una licencia de maternidad a una profesora, identificada como Judith Marcela Quijano Arneira. Gutiérrez se refirió a la decisión del juzgado en X, culpando a la administración anterior encabezada por el exalcalde Daniel Quintero, pagando los platos rotos que generaron los corruptos. El daño que generaron quienes se robaron a Medellín no para y veremos las secuelas con mucho tiempo, escribió el mandatario local en la red social X. Explicó que los hechos por los cuales surgió la tutela se presentaron el 1 de noviembre de 2023, cuando despidieron una docente que estaba en embarazo. Pero a pesar de que la vulneración de sus derechos se presentó en la administración de Quintero, la sanción pesa sobre él y sobre el secretario de educación. Aclaro, en este caso, como en tantos otros, llegamos a ponernos al 10 desde que asumimos el gobierno. Nuestra administración ha cumplido con el pago de la seguridad social y salud de la maestra en cuestión. Preciso. No obstante, aseguró que hasta la fecha le fue informado que la Secretaría de Educación de Medellín también debía responder económicamente por la licencia de maternidad de la UCE, que entonces se efectuó el respectivo pago. En ese sentido, insistió en que la administración ha cumplido con ordenado en el pago en cuestión, que surgió por vulneraciones a los derechos de la profesora, cometidos por trabajadores ajenos a su equipo. Respetamos y acotamos la administración de justicia. Reitero que lo único que hemos hecho es trabajar duro para poner la casa en orden después del desastre que encontramos sin precedentes, aseveró el alcalde MX. Así fue el despido de la docente. Para dar sustento a sus argumentos, publicó una resolución expedida el 1 de noviembre de 2023, por medio de la cual se dio por terminado el contrato de nombramiento provisional de la profesora. El texto indica que el 8 de marzo de 2023, a través de otra resolución, se nombró a Quijano Almeida como docente provisional de ciencias naturales y educación ambiental de estudiantes de básica secundaria en la institución educativa José Roberto Vázquez. Su trabajo temporal se debió a que el profesor Jorge Omar García Rodríguez no podía ejercer sus funciones porque tenía otro encargo, el cual se extendió hasta el 21 de de octubre. Para entonces, la educadora estaba en periodo de gestación, por lo que no se quedó sin trabajo, sino que fue trasladada a la institución educativa Capilla Rosario, donde ejerció como profesora el reemplazo de otro docente que estuvo incapacitado hasta el 21 de octubre. Finalmente no se encontraron plazas disponibles y Quijano Almeida se quedó sin empleo, puesto que, por medio de la resolución, se dio por terminado su nombramiento provisional. Cabe aclarar que el retiro se realiza con la novedad en humano para que se continúe prestando la atención médica hasta el momento del paz. Detalla el documento. Sin embargo, en las dos páginas del texto compartidas por Gutiérrez no hay ningún apartado referente a la licencia de maternidad. Así las cosas tanto el alcalde de Medellín como su secretario de educación deberán pagar una multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes equivalentes a $6.500.000, la cual debe ser cancelada en un término de 10 días contando a partir de la ejecutoría de la providencia.